¡Evájame! ¡No estoy tan buena! ¡Michigan, ¿qué estás haciendo? ¡Estamos en el mismo equipo! ¡Sí! Pues Dani obviamente estará un poco enojada, pero si entramos al equipo nos perdonarán. ¡Tú puedes, Riley! ¡Un gol más y ya! A ver si entendí. Vamos a volar el barranco entero. Y vamos a surfear en una avalancha de malos pensamientos de vuelta al cuartel. ¡Sí! Y si esos malos pensamientos forman malas creencias. Eso no lo sé. Sí, no veo que podría salir mal. Acepto. ¿Listos? Por Riley. Estoy lista. ¡Aquí vamos, Riley! ¡Vamos, Riley! ¡Hay que brindar! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, soy yo! ¡No soy tan buena! ¡Tienes que anotar! ¡Anderson! ¡A la caja de castigo! ¡Dos minutos! ¡No! Grace, ¿estás bien? Le dimos a Grace. Es que todo pasó muy rápido. Ni siquiera la vi. No soy tan buena. ¡Ay, no! ¿Qué acabo de hacer? No, 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 no. Lo puedo arreglar. Lo puedo arreglar. ¡Ah! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! Gracias por ver el video.